Hi, Open Me, semana número 120, en nombre de usuario Vexal Corvo, un placer saludarlos a todos. Para esta semana la temática es felicidad, muy alegre el tema. Yo les traigo una canción de una agrupación venezolana que hizo vida en la década de los 60, 70, conocida como Azúcar, Cacao y Leche, liderizada por el gran compositor y cantante Edgar Alexander. Estos amigos titularon una canción conocida como La Guitarra, que habla mucho de la alegría y la felicidad. Gracias. Cuando solo meditaba, mientras tanto me llegaba una canción, llena de alegría, fantasía y color. Y era tanta la ocasión, que la guitarra inspiraba, que en mi mente se forjaba una ilusión. Era el mundo lleno de alegría y amor, me dio luz, ilusiones y fe. Y así fue, que mi mundo cambié, y una guitarra escuché. Me dio luz, ilusiones y fe. Y así fue, que mi mundo cambié, y una guitarra escuché. Cuando solo meditaba, mientras tanto me llegaba una canción, llena de alegría, fantasía y color. 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 Llena de alegría, sorpresa. Gracias.